Hola, bienvenidos un día más al Jardín en tus manos. Hoy os vamos a explicar qué es la planta del rosal. Bueno, por aquí me veis que estoy rodeado de muchos rosales. Son plantas arbustivas o trepadoras que pueden medir de 1 hasta 5 metros y que son de la familia de las rosáceas. La familia de las rosáceas es una familia que engloba tanto especies que podemos encontrar en el bosque, como pueden ser espinos o majuelos, como especies más cercanas, como pueden ser los frutales, como cerezo, almendro. El rosal se tiene constancia de su utilización ya de hace muchos siglos, quizás 10 siglos antes de Cristo, ya los egipcios, los chinos, ya cultivaban los rosales. Todo esto después ha venido rodado, ya las civilizaciones posteriores, tanto romanos como griegos, etc., los cultivaron hasta la actualidad. Por eso quizás sea la planta más modificada por el hombre. De los rosales que hay en la naturaleza, silvestres, que serán unas 100 especies a lo largo y ancho de todo el mundo, pues el hombre ha sido capaz de conseguir, a través de selección e hibridación de estas plantas, unas 30.000, de 30.000 a 40.000 variedades testadas y catalogadas como tales. El primer rosal por el que empezamos a hablar es el rosal silvestre. Se distinguen de los otros rosales en que tienen muchas espinas. Los tallos son mucho más espinosos que los otros, son espinas más finas, también mucho más puntiagudas, que nos ayudan a diferenciarlo de los otros que tienen las espinas mucho más separadas. Para lo que se utilizan hoy en día, pues son para repoblaciones forestales o como porta injertos de los rosales ornamentales. El siguiente tipo de rosal, ya todos los demás rosales que vamos a ver, son ornamentales. El más típico de todos es el rosal de flor grande y se caracterizan por tener tallos muy alargados y con una sola flor. Son rosales perfumados en su mayoría y por eso son los más atractivos para la gente. El siguiente rosal en importancia, pues son los floribunda. Tiene unos matices que los diferencian. Los principales, pues es que dan las flores en racimo. Aquí podéis ver como de un mismo tallo salen cinco flores. También tienen las flores mucho más pequeñas que los otros, son flores con un diámetro menor, de cinco centímetros. Se emplean para rosaledas o para macizos o rocallas. Otro tipo de rosal es el de flor pequeña, el rosal miniatura. También mucha gente lo llama de pitiminí. Son rosales que tienen una flor muy pequeña. También el follaje, las hojas y todo son más pequeñas que el resto y son rosales decorativos para utilizar en maceta. El siguiente rosal que tenemos es el paisajístico. La rosa es mucho más sencilla, con menos pétalos. Bueno, estos rosales se utilizan mucho para paisajismo. El siguiente tipo, ya más diferente al resto, es el rosal trepador. Ya os he dicho al principio que había rosales que podían ser trepadores. Entonces, estos rosales, la única diferencia que tienen con los otros es que son sarmentosos, es decir, echan unos tallos muy largos. Y esos tallos le permiten trepar a través de cancelas, de vallas, de arcos, de pérgolas, etc. Bueno, tienen muchos usos ornamentales. Y por último, nos encontramos con otro tipo, estos los rosales de copa. Estos rosales de copa, pues los tenemos de diferente tamaño. El tamaño del rosal de copa va en función de la altura a la que se practique el injerto. Entonces, este rosal, aquí veis que el injerto está como hecho a un metro de altura. Tenemos un rosal de copa alta y aquí tenemos otro rosal donde el injerto está hecho a 40 centímetros. Tenemos un rosal de copa baja. En cuanto a los cuidados que necesitan los rosales. Bueno, empezamos primero con la exposición. Los rosales necesitan bastante luz para darse bien. O sea, lo principal, lo más característico del rosal es la rosa, es la floración. Entonces, con buena luz nos dan más floración. En cuanto al suelo, lo principal a tener en cuenta para los rosales es tener un suelo que drene bien. Es decir, donde no se encharque el suelo. Por eso, en suelos sueltos, pues van muy bien los rosales. En cuanto al riego, son plantas que se adaptan bien a los riegos escasos. Lo único que regando menos también tenemos menos floración. Entonces, yo un consejo que os daría sería de regar cada dos días. Y en cuanto al mantenimiento de los rosales, pues bueno, necesitan una poda, tratamientos fitosanitarios. Las rosas, cuando se marchitan, ¿qué hacemos con las rosas? ¿Las cortamos o las dejamos en el rosal? Bueno, por estética está muy bien el cortarlas. Pero bueno, no solo por estética, sino también porque hacemos que el rosal nos eche antes otra rosa. Por eso, yo si tengo una rosa que ya ha perdido el lustre que tiene que tener la rosa, pues la cortamos. ¿Cómo cortamos esta rosa? Pues mira, la rosa siempre tenemos que cortarla por encima de una hoja. Si la cortamos por encima de una hoja, lo que va a hacer la yema axilar que hay encima de la hoja es brotar y darnos una nueva flor. Y otro consejo muy importante que hay que tener en cuenta es que si nosotros vamos a sustituir un rosal que lleve plantado más de seis años o más de cinco años, tenemos que tener la precaución de no poner otro rosal en su sitio. ¿Eso por qué? Porque los rosales a lo largo de su vida van echando toxinas para dificultar que arraiguen otros rosales. Entonces, lo más probable es que si ponemos un rosal donde ha habido otro mucho tiempo, se nos muera. Y esto también es muy típico que le pase a la gente. Os esperamos para la próxima semana en El Jardín en Tus Manos. Un saludo.